Hola, soy Modesto Martín... ...y este año pues hemos vuelto a ganar el Campeonato Provincial de Montaña... ...con este gran coche... ...bueno pues la temporada comenzó corriendo la subida de Aruca... ...tuvimos la gran suerte de volver a ganarla otra vez... ...aún seguimos teniendo y manteniendo el récord de la subida de Aruca... ...y la verdad que estamos bastante contentos con haber realizado esa prueba... ...y bien para mí y bien para todos los sponsors... ...bueno pues la segunda prueba pues nos acercábamos hacia la vía de Moya... ...hacíamos la subida de Moya y nos salía bastante bien y ganábamos... ...y desde aquí me gustaría dedicárselo a todos los sponsors... ...bueno pues la tercera prueba nos acercábamos a la isla de Lanzarote... ...y hacíamos la subida de Aria... ...estábamos bastante contentos porque luchábamos de tuba a tib... ...con Toñín Suárez y corriendo, corriendo para que no nos cogiera... ...pues nuestra gran sorpresa que nos quedábamos a dos segundos... ...300 de gran piloto como es Enrique Cruz con ese gran coche... ...y arriesgamos todo lo que pudimos y nos salió un buen tiempo... ...bueno pues las siguientes dos pruebas que hacíamos era Fatague-San Bartolomé... ...las dos se hacían el mismo día... ...una por la mañana, otra por la tarde... ...y salíamos sin arriesgar nada, no teníamos grandes contrincantes... ...y salíamos a ganar los puntos y a ganar campeonatos... ...y nos salía bastante bien y hacíamos varias cruzadas... ...para dedicárselo a la afición... ...bueno pues hacíamos el cierre de temporada en la subida de Fuerteventura... ...la verdad que estaba bastante contento... ...nada más que habíamos hecho la mitad de la prueba... ...en otra ocasión y nos tocó hacer la prueba en la prueba larga... ...la versión larga y nos salía bastante bien... ...hacíamos un buen tiempo, marcábamos un buen registro... ...y nos marchábamos haciendo el broche final de temporada... ...ganando el campeonato provincial... ...y con él pues ya haber ganado tres campeonatos provinciales de montaña... ...bueno pues este año en la puesta a punto del porche... ...pues para la suspensión pues hacíamos varias pruebas de rally... ...del campeonato provincial... ...y de último como guinda final pues hacíamos el rally con Marta Norte... ...que no puntuaba para nada en el campeonato provincial... ...pero salíamos bastante contentos, bastante tranquilos... ...y lo ganábamos, no teníamos grandes rivales... ...pero salíamos tranquilitos y hacíamos un buen rally... ...otra de las pruebas que hacíamos este año pues era... ...la subida de Juncalillo... ...con esta gran invitación del equipo Autolaca, de Don Ángel Ramos... ...de esa gran persona que todos los canarios podríamos de agradecerle... ...coche a coche lo que ha hecho por este automóvilismo Gran Canario... ...y nada, nos salía bastante bien... ...hacíamos un tercero de la edad general, quedábamos detrás... ...quedaba primero Geray Leme, segundo Armidio Martín... ...y yo con la primera vez que me subía al Ferrari... ...pues nos quedábamos terceros bastante contentos... ...bueno pues este año pues estamos trabajando en varios proyectos... ...esperemos que nos salgan positivos... ...y veremos qué es lo que nos determina el 2016... ...y me gustaría desde aquí agradecerle a todos los sponsors... ...a todo el equipo... ...y a toda la gente que ha apoyado poco a poco... ...carrera tras carrera.